Bueno, para mí la galleta perfecta ya existe en realidad, y es la que viene en el helado treat. Chocolate. Mi papá y yo siempre nos comemos todo el helado primero y dejamos la galleta para el final porque es demasiado rica. De chocolate, con chipita de chocolate. Como la del helado treats, esa me encanta, la verdad. Con un relleno quedaría buenísimo. Me imagino como las dos galletitas del helado treats, como con un relleno de crema así bien rico, sería demasiado bueno. Y un dulce chocolate con un montón de chocolate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!